Gracias, Edgardo. En materia cultural, le informamos que crear dos, tres, muchos cheques se titula la exposición colectiva que por estos días se exhibe en la Casa del Alba Cultural de La Habana para homenajear al comandante Ernesto Che Guevara en el aniversario 45 de su paso a la inmortalidad. La idea fue multiplicarlo a partir de diferentes miradas y demostrar que sus ideas se mueven, no son estáticas, están vigentes. Con mucho que se le tergiversa y manipula, siempre nace, y siempre nace más fuerte, más estoico y como lo estamos viendo de todos los colores y con toda la brillantez del mundo que soñamos y por el cual él luchó. Se trata de un arte desde el corazón, sin panfletos ni consignas. 40 creadores de reconocido prestigio en las artes plásticas hicieron posible el sueño con óleos en acrílico, técnicas mixtas, plumillas sobre cartulina, instalaciones o esculturas de pequeño formato. Y lo último que puede morir un artista son los sueños, ¿no? Para mí Che era un gran artista también. Son 45 obras que plasman la imagen de un hombre de todas las épocas y todos los espacios. El vuelo de la estrella es la estrella que está por el universo, es la idea del Che que no es solamente de Cuba, sino es cosmopolita, vuela por todas partes. Antonio Guerrero, el héroe y artista cubano que hoy está injustamente tras las rejas en los Estados Unidos, envió esta obra con técnica de grafito sobre cartulina. José Fuster descubrió a su Che en la cerámica esmaltada. Yo creo que estamos viviendo los tiempos del Che y entonces mi Che aquí que me inspira, es un Che 26 de julio, es un Che lleno de cerámica que las luces le dan y entonces salta, es un Che vivo. A Michael Herrera lo inspiró la última foto que le hicieron al Che antes de morir. Lo asumo con un orgullo extraordinario, con una sensación muy especial, porque el Che corre, digamos que por nuestras venas y pensar precisamente en esta última foto, en este último momento de su vida, es algo que nos hace remover a todos por dentro, ¿no? Crear dos, tres, muchos Che es sencillamente el homenaje desde Cuba a las ideas de un hombre extraordinario que después de 45 años de su asesinato, según cierto escritor latinoamericano, tiene la peligrosa costumbre de seguir naciendo. Fabiola López, Telesur, La Habana. Y tal vez.